Otro amigo de Semanario 7600 con el que vamos a hablar a continuación, Luis Spognardi. Cómo desenvolvernos en nuestro trabajo, en el ámbito en el que nos manejamos desde lo individual, pero también desde lo grupal. Nos da las claves, las herramientas, Luis, como siempre aquí en Semanario. Una nueva visita a Luis Spognardi. ¿Cómo estás, Luis? ¿Bien? Bien, Javier. Muy bien. Muchas gracias. Gracias. Estábamos hablando recién de este espacio distinto en el que están trabajando desde hace ya un tiempo. Muy contentos, muy conformes. Este edificio es realmente hermosísimo. La vista que tenemos de fondo realmente es incomparable, ¿no? Sí, yo creo que todo contribuye, de alguna manera, al bienestar de las personas. Nosotros, en nuestra compañía, tenemos la filosofía de que el nivel de entregables debe estar impecable. El estándar de entrega tiene que ser impecable. De manera que la persona, cuando viene acá, haga como si se transportara a otro lugar, donde esté abstraído de todo su entorno rutinario y pueda concentrarse plenamente en lo que hacemos, en las formaciones, en las capacitaciones, y a partir de eso poder poner todo el foco que necesita en ese proceso. Eso hace que se exija que todo esté muy cuidado, que nada perturbe a las personas en ese aspecto. Entonces, por eso nosotros hemos logrado realmente el estándar que exige la compañía y mucho más, por suerte. Así que, bueno, estamos muy conformes. La gente se siente cómoda. Lo que sucede es eso. Como decís vos, cuando estás cómodo, estás relajado, estás distendido, el mensaje llega distinto. No hay vuelta que darle. Sí, digamos, es como que no hay otras cosas que distraen a las personas. Entonces, nosotros trabajamos en aspectos que son muy fuertes en algunos momentos para las personas. Trabajamos en el área de liderazgo que a veces toca situaciones delicadas en la vida de las personas o en la vida de las empresas. A veces tocamos puntos. Hace poco estaba trabajando en un proceso de desarrollo estratégico para una empresa y estábamos tocando el tema de las piedras en los zapatos. Esas piedras que nos molestan todos los días y que día a día decimos, bueno, es una perita y sigo adelante. Pero llega un momento que esa piedra lastima el pie, llega un momento que esa piedra ya molesta y lejos de creer que lo que va a pasar es que nos acostumbramos y nos vamos a olvidar, es al revés. Cada vez lastima más y de alguna manera eso se simboliza en esa piedra, pero en realidad es distintas cuestiones que tienen que ver con la vida empresaria y que hace que las empresas vayan minando su futuro en cuanto a lo que tiene que ver con el crecimiento. Entendemos que eso tiene que ver con la falta de capacidad de las personas para poder darse cuenta de la realidad. Es decir, no es que no tengan la capacidad de darse cuenta, pero sí estamos tan contaminados con la urgencia del día a día que eso hace que creamos que, por ejemplo, no tenemos tiempo. ¿Sabes cuántas horas tiene la semana, Javier? Nunca se quede la cuenta. Son 168 horas, que todos tenemos la misma cantidad de horas. Y decir no tengo tiempo en realidad es una falacia, ¿no? De alguna manera es... No lo uso mucho. Es decir, que en realidad ahí ya no estamos mintiendo a nosotros mismos. Es decir, no tengo tiempo... Justificando el no encarar un problema. Exactamente. Entonces, ese es un punto en el cual nosotros ponemos mucho énfasis en darnos cuenta de la realidad de la mejor manera posible y lo antes posible. Suele pasar que las personas cuando pasan por nuestras soluciones, dicen, empiezan a darse cuenta de algunas cosas y piensan mal a sí mismos y lo comparten incluso. ¿Por qué no vi esto antes? No a nosotros, sino a la realidad. Antes de empezar a charlar con la cámara encendida, yo te preguntaba a vos si en esta parte del año ya empezaban a estar un poquito más tranquilos en cuanto a obligaciones. Ahora me decías todo lo contrario, ¿no? ¿Qué es lo que se viene de aquí en adelante? Aún estando ya casi en el fin de este 2013, ¿no? Sí. Bueno, realmente estamos muy contentos porque en pleno desarrollo de todos los proyectos ya estamos trabajando con los planes para el 2014. Estamos cerrando todo el calendario 2014 y de alguna manera eso hace que ya, por ejemplo, estamos haciendo el lanzamiento en otras dos ciudades del interior del país porque hemos ampliado las regiones. Ahora el 26 de noviembre hacemos el lanzamiento de la marca en Bahía Blanca y con una muy buena repercusión ya sondeada. Y el 28 de noviembre, a dos días de ese evento, vamos a hacer el lanzamiento en Neuquén, que también ahí hay mucha demanda de todas estas soluciones. Y acá en Mar del Plata hemos reservado la fecha del 21 de noviembre y se trata de un desayuno de trabajo dirigido a empresarios de la ciudad que tengan determinadas problemáticas, que tengan que ver con los recursos humanos y que tiene que ver básicamente con la alineación estratégica. Básicamente, hoy en día, las empresas, la problemática que tienen es cómo hacer que las personas se alineen en el día a día para hacer lo que hace falta que las empresas hagan para lograr los objetivos que se proponen. Luis Esponjardi, muy, muy amable como siempre. Gracias. Gracias a vos, Javier. Gracias por todo. Y bueno, que todos tengan un muy buen fin de año. Gracias. 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 Gracias.